El Perú está hecho de encuentros, la guitarra se encuentra con el cajón y el país se pone a bailar, el limón se encuentra con el pescado y al mundo se le hace agua la boca, el delantero se encuentra con la pelota y una vez más renace la esperanza, pero sobre todo se encuentran tu papá y tu mamá y naces tú, tan único y especial que solo puedes ser el fruto de un encuentro en un lugar con tanta diversidad. El Perú está hecho de encuentros, celebrémoslo, la Rambla.